Además de la brecha digital que distinguía entre quienes tienen acceso a la tecnología y quienes no, hoy día también podemos distinguir entre quienes utilizan la tecnología y quienes son utilizados por ella. Es que es importante pensar los costes de la automatización. Una gran cantidad de pequeños agentes, algoritmos, softwares, apps asisten nuestra toma de decisiones. En alguna medida nosotros elegimos no elegir para que otro por defecto decida por nosotros. Cuando hacemos una búsqueda en un buscador, los resultados que entrega están predeterminados por nuestros intereses, nuestro contexto, nuestros gustos y nos dan lo que nosotros queremos recibir, no necesariamente lo más objetivo. Algo parecido ocurre cuando uno postula a un empleo, a una beca, a un beneficio social. Los algoritmos muchas veces están ponderados de alguna manera que benefician a unos y perjudican a otros. Y entonces sería bueno preguntarse si estos algoritmos tienen tanta influencia en nuestra vida cotidiana. ¿Son neutros? ¿Qué es lo saudita? Todo esto genera distintas formas de imposición del poder y de control. Uno es la sobrevigilancia, no solamente que remueve la capa de la privacidad a las personas, sino que además generan tantos volúmenes de datos que es posible predecir nuestros comportamientos. En segundo lugar, altos niveles de influencia. Las personas parecemos hackeables, es decir, mientras más retroalimentación recibimos, nuestros comportamientos, nuestras conductas, nuestras maneras de pensar, parecen ser alterables, parecen ser moldeables. El tercero tiene que ver con una sobrecarga cognitiva, es decir, es tanto el volumen de información con la cual nosotros interactuamos que parece difícil encontrar silencio para poder pensar. Parece difícil encontrar espacios para poder distinguir la información confiable de la información no confiable. Y por último, una pérdida de control o de autocontrol. Esta gran cantidad de tecnologías genera una sobreestimulación permanente que hace que se generen crecientes niveles, no solamente de sobreexposición, sino que de dependencia a estos dispositivos. Hoy día es importante pensar sobre estos temas, pensar qué rol van a jugar los algoritmos en nuestra sociedad. Si es necesario auditarlos, si es necesario que eso lo hagan personas o como dicen algunos que algoritmos controlen a los algoritmos.